El sexo, el género o la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, embarazo, muchas veces hemos oído de las ciudadanas que las discriminan laboralmente por estar embarazadas, la situación migratoria, la lengua, el idioma, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, las ideologías o creencias, las costumbres, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Creo yo que en una sociedad que queremos tanto como es la nuestra de Baja California, aquí no hay ciudadanos más que de un nivel. No quiero yo, ahorita que tenemos la oportunidad de hacerlo, asegurar que todos y cada uno de nosotros en Baja California seamos medidos de tal forma de que seamos todos iguales y no se discrimine.